En un mundo lleno de lugares diferentes y especiales, existe un espacio verdaderamente único, que no se compara con ningún otro lugar, extremada y profundamente fascinante. ¿En serio? Sí, déjame contarte por qué. Bueno, en nuestro planeta existe un lugar y solo un lugar que te acerca más al sol. Es la Cumbre del Chimborazo, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí lo mejor es usar protector solar. A lo largo de la avenida de los volcanes, te encontrarás con 34 imponentes picos, como el Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo, o el Cayambe, el único nevado sobre la línea ecuatorial. Tu adrenalina correrá a mil, mientras montas a caballo, vuelas en parapente, escalas, paseas en bicicleta, haces rafting, o incluso caminas durante días, buscando al único oso de Sudamérica, que no se parece en nada, a Winnie Pooh. No tan lejos del chimborazo y del vuelo del cóndor, a tan solo 217 kilómetros, te espera la costa, con sus vientos y corrientes, que se combina para crear las olas perfectas para surfear. Y si eres de los que suelen caerse de la tabla, ¡ja! No te preocupes, porque nuestras aguas son tan cálidas durante todo el año, ideales para practicar snorkel, bucear, o mirar de cerca a las ballenas que cada año, vienen desde la Antártida para... mmm... ...tener bebés. En la Amazonía tendrás que madrugar. Sí, tendrás que hacerlo, si no te quieres perder el espectacular amanecer, desde una torre sobre la cueca fluvial más grande del mundo, y observar más de 500 especies de aves. Antes de remar entre inmensos ríos, junto a guías nativos que te compartirán, las lecciones de la Pachamama, y sus secretos sobre la vida y el bienestar. Entre islas volcánicas, a 966 kilómetros sobre el Pacífico, están las tortugas gigantes de Galápagos, de más de 100 años de edad. Todavía jóvenes, según sus estándares, juegan y se alimentan, mientras que los pinzones de Darwin, revolotean y las familias de lobos marinos en la playa, te invitan a nadar y bucear junto a timurones y mantarrayas. Es por ello que ese pequeño rincón de la Tierra, Ecuador, te cautivará y no solo será un destino más en tu lista de deseos, será toda tu lista de deseos en un solo lugar, donde las aventuras se viven siempre al natural. Tu destino es Ecuador.